En el salón parroquial de la iglesia de Pompeya, bueno, estoy con la banda, ellos van a hacer un espectáculo a beneficio del taller, el domingo 8, 8 y media de la noche, en el centro de jubilado, bueno, va a haber un buen servicio de cantina, aparte de pasar un domingo lindo, los domingos no saben qué hacer, bueno, vengan con nosotros, y todo el espectáculo lo van a explicar ellos porque yo soy, digamos, la organización de la cantina, lo más importante es ellos, así que ellos van a explicar bien de qué se trata. Bueno, la Jazz Vintage Band va a estar actuando ese día a beneficio, como dijo la señora, a beneficio del taller protegido, con mucho gusto, es un placer para nosotros hacer estas cosas, que es lo que nos gusta y por lo cual estamos, así que bueno, nada, los invitamos desde la Jazz Vintage Band, el taller protegido, el domingo 8, 20 y 30, en el salón de jubilados, ahí vamos a estar. Bueno, ¿dónde...? Las entradas. Las entradas, bueno, se venden en el taller, en el centro de jubilado, les paso el teléfono, 66 57 34, o si no, ahí en la misma cantina, sale mil pesos, o sea, es económico, accesible, y el domingo en vez de las mujeres hacer comida en casa, si vienen allá, se comen un choripán, y después, bueno, nosotros hacemos todo lo que es la mesa dulce, va a haber sorpresas, va a haber cosas, bueno, que eso ya sería cuestión de que ellos lo armen, y no se puede decir. Pero bueno, en vez de estar en casa, un domingo a la noche, vienen a pasar algo lindo, escuchan buena música, y a su vez ayudan al taller protegido, que lo estamos necesitando bastante. La banda está bien, muy linda, como siempre, pero cada vez, lógicamente, estamos afinando un poquito mejor. Acá me dicen que es la Sofía, ella. La Sofía Clerech. Pero me falta alguien, con un botón me arreglo. Bien, estamos bien, estamos, por ahí, viste, viene alguien, bien, y a sumarse al grupo, y por distintos inconvenientes, y, viste, nosotros somos ya grandes, la mayoría, yo era más grande de todas. Y también a veces nos cuesta un poco, por el frío, porque el frío, porque tenemos los hijos, porque tenemos la familia, porque tenemos los maridos, qué sé yo. Viste, pero demasiado, demasiado bien, la estamos, y por lo menos tiene buena aceptación, y la gente que nos escucha les gusta mucho. Y, bueno, ya estamos agregando partituras para más bailables, un poquito, sin salir de lo nuestro, de lo de siempre, que es el jazz, estamos agregando algo bailable. Y, bueno, el director llegó recién. Aparte, bueno, ellos se acercaron a ayudarnos a empezar hablando con Pepe, y con, bueno, el pájaro. Mena. ¿Cómo es Axon? Mena, yo soy el pájaro. Y, bueno, después, con todos ellos, que le agradezco que se hayan acercado al taller protegido. ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, contanos cómo está la banda, solidariamente. Sí, sí, siempre haciendo tarea solidaria, y para la actuación del 8, estamos muy contentos porque vamos a contar con una voz muy experimentada, que es la vocalización de Diego Parrilo, que en este caso va a estar como artista invitado, y realmente canta unos boleros extraordinarios. Así que esa va a ser un poco el plato fuerte de la noche. Y, como siempre, ella es de todos los tiempos, de la era del swing, entre el año 1935 y 1945, que es la parte que nosotros hacemos. Así que esperamos hacer un show, vaya la redundancia, a toda orquesta. Gracias, David. No, gracias a ustedes. ¿El sábado también van a cenar? El sábado sí, vamos a estar acá a las 18 horas, frente a la parroquia de Pompeya. Vamos a esperar la Virgen, que va a venir en procesión, y vamos a recibir, la orquesta va a recibir la Virgen, tocando Diana y yo, María, Madre mía. Y por ahí, antes nos hacemos algún temita. Sí, 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 cómo no. Muy bien. Gracias, David. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.